Hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial, bienvenidas otro día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo un tutorial súper sencillo para que lo hagáis vosotras mismas y lo único que necesitáis es un marco como este, que como veis no tiene ningún tipo de decoración o un marco de fotos que tenga un borde de un solo color y tenga un aspecto un poco aburrido y lo vamos a transformar en este de aquí. Y para ello solo hemos utilizado cola o pegamento Super Glue y un CD. Así que si queréis vosotras también hacer ese tutorial súper 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 sencillo, seguid viendo. Para esta super transformación lo único que necesitamos es un marco de fotos o un cristal o un espejo con un marco donde se puedan poner bastantes detalles. El detalle estrella de esta manualidad son los CDs, así que seguro que todos tenemos en casa CDs que no utilizamos y son ellos los que nos van a ayudar a hacer esta transformación. También necesitamos unas tijeras y cola blanca o Super Glue. Vale chicas, pues vamos a empezar. Y lo primero que necesitamos es cortar los CDs en cachitos muy pequeños, tipo cristales. Cuando ya tengáis bien cortados los CDs, bueno, no sé cuántos podéis utilizar, depende de vuestro marco. Yo he utilizado casi cuatro CDs. Como veis he hecho cachitos muy pequeños y lo último que tenéis que hacer, porque esto es súper sencillo, es pegarlos a vuestro marco. Podéis hacer la forma que queráis o podéis pegarlos como os gusten. Cuando la cola blanca o el pegamento se seque, veréis el efecto que queda como si el marco estuviese hecho de cristales rotos. Y este es el resultado final. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? A mí me parece una forma muy barata y muy original de transformar un marco que antes tenía un aspecto un poco soso. Y como siempre os digo, podéis utilizar esta manualidad para hacer un regalo, un detalle o incluso para decorar cualquier parte de vuestra habitación o cualquier objeto que antes no tenía mucha gracia.